Mi nombre es Eric Valderrama, vamos a estar en el día de hoy viendo una herramienta que estoy sumamente seguro que la gran mayoría de ustedes la conoce, la utilizó alguna vez. Esta herramienta se llama Jodan, esta herramienta sirve principalmente para la fase de identificación, la fase de Information Gathering. A partir de esta herramienta vamos a ver que podemos reconocer diferentes expuestos que puede llegar a tener una organización dentro de internet. Vamos a ver algunas modalidades distintas en la utilización de Jodan, vamos a meternos con el entorno gráfico, vamos a meternos también con la línea de comando. Y vamos a ver que esta herramienta también incluso la podemos llegar a automatizar mediante el consumo de APIs para poder realizar esa adquisición de información de una manera automatizada. Un poquito de mí, bla, 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 bla. Jodan, bien, ¿qué es Jodan? Jodan es un buscador, así como utilizamos los buscadores de Google o de DuckDuckGo, en los cuales podemos hacer Dorking, es decir, utilizar parámetros específicos de búsqueda. Podríamos hacer una charla de Google Dork. A ver, voy a mostrar brevemente algo de Dorking. Vamos a entrar a google.com. Entonces, es diferente buscar, por ejemplo, en un sitio específico, PDFs, por ejemplo, decir, quiero buscar PDFs, que me van a decir que es un PDF y cosas así, a decir, bueno, quiero buscar en el site IBM, no sé si se me ocurre, IBM. Quiero buscar file type PDFs, ¿sí? Entonces me van a tener todos sitios que corresponden a IBM. Todos resultados, PDFs, tipos de archivos que son PDFs, pero que están dentro de los sitios, dentro del dominio de IBM. Bien, eso sería un Dorking. Ahora, ¿a qué apunta Jodan? Bueno, Jodan no apunta a búsquedas de cosas indexadas, como por ejemplo, no sé, cuando yo quiero buscar algo indexado en Google, por ejemplo, PDFs, ¿sí? Lo que va a hacer Google es ir a buscar contenido que tenga referenciado este string. Bien, sin embargo, al intentar buscar con Google, por ejemplo, direcciones IPs o, por ejemplo, ponemos Windows Server, Windows Server, alguna versión interesante, copada y actualizada, como por ejemplo, 2003. Entonces, nos va a decir, ok, Windows Server y nos va a tirar información de Wikipedia. Nos va a tirar algunas información adicional sobre esto, sobre este Windows, ¿sí? Sobre esta versión y sobre este sistema operativo en este caso. Vamos a ver la diferencia con Jodan, que Jodan lo que nos va a buscar son los activos que están expuestos en Internet, es decir, buscar los assets, los equipos, ¿sí? Que poseen una dirección IP, que poseen un servicio activo, que poseen un puerto abierto, ¿sí? Muchas veces, además de fijarnos qué dirección, qué puertos podemos llegar a encontrar abiertos con Nmap, podemos llegar a consultar directamente en Jodan, a ver qué es lo que tiene Jodan levantado sobre ese objetivo, sobre ese target. Sin embargo, no hay que basarse 100% en lo que nos devuelve Jodan, porque me ha sucedido en algunas ocasiones en las que decía, por ejemplo, que tenía un IP, por ejemplo, un IP tenía un puerto abierto, ¿sí? No sé, no sé, por ejemplo, puerto 22 lo tenía abierto, pero en el momento de analizarlo en profundidad no era del todo así, ese puerto estaba filtrado y Jodan lo había indexado hacía unos meses antes o unas semanas antes. Tenía un, seguía devolviendo, que devolvía ese puerto 22 abierto, pero en realidad actualmente ese puerto no estaba, no estaba abierto, sino que estaba filtrado. Entonces, siempre es recomendable no solamente basarnos en una solución, en una herramienta, pero eso lo venimos diciendo desde la primer charla, ¿no? Desde el primer webinar. Que no, a ver, tenemos diferentes herramientas y diferentes formas de buscar cosas o de identificar cosas, vulnerabilidades, puertos abiertos, servicios y demás, pero no confiar solamente en una, sino tener diferentes alternativas y poder validarlo siempre, ¿sí? Esto es sumamente importante. Antes de reportar algo o antes de avanzar con algo, siempre intentar validarlo, verificarlo, sino, les voy a contar una anécdota breve, me pasó hace varios años, una auditoría que cae en el lugar donde yo trabajaba en ese momento, nos dicen, tienen una inyección SQL, pero así, ultra crítica, ¿no? Paren la rotativa, pues, hay una inyección SQL, esto no puede ser así, y cuando veo de qué se trataba, es esa solución en la que, supuestamente, nos estaban, habían identificado una inyección SQL, esa solución no trabajaba con SQL, ¿sí? No trabajaba directamente con SQL, con lo cual, hacer una inyección SQL sobre algo que no tiene SQL, es bastante complejo. Otra anécdota cortita, así, similar, modificando banners, banners modificados, entonces, ¿qué pasaba? Había un banner que estaba modificado y mostraba que estaba corriendo un Windows Server, no me acuerdo, un Windows Server 2003, supongamos, pero en realidad de atrás había un Red Hat corriendo. ¿Qué era lo que pasaba? Si vos lo analizabas por arriba, te iba a devolver el banner, que tenías un sistema operativo, que cuando le ibas a tirar un analizador de vulnerabilidades, o cuando le ibas a tirar algún tipo de exploit, eso te iba a rebotar completamente. ¿Por qué? Porque no le estabas pegando al sistema operativo correcto. Entonces, estas anécdotas sirven como para consolidar o para contribuir un poco a ejemplificar esto de no basarnos en un solo resultado, no basarnos, por ejemplo, en, uy, tiré Jordan y tiene el puerto 23 abierto, entonces le voy a tirar una numeración. Validarlo, ¿sí? Corroborarlo con, por ejemplo, Enmap, o corroborarlo, por ejemplo, no sé, tirándole un telnet a ver qué responde. Bien, entonces, Jordan básicamente es un buscador de assets, un buscador de activos expuestos en internet. La suscripción es opcional, obviamente, dependiendo de la suscripción, vamos a tener mejores funcionalidades. Vamos a entrar al sitio, a mirarlo un poquito. El sitio es jodan.io. Bastante simple, bastante sencillo y bastante amigable también el sitio. Y basta con poner algo en este buscador como para empezar a buscar. Por ejemplo, sigamos con el tema de Windows Server 2003. Ponemos Windows Server 2003, le damos buscar. Y ya nos va a estar mostrando algunos assets que tienen este sistema operativo. Casi 40.000 assets distribuidos por diferentes partes del mundo que tienen este sistema operativo. Ahora vamos a ir entrando en detalle. Bien, esta versión que estamos viendo acá es una versión en torno gráfico. Esta es una versión que podemos acceder desde cualquier browser, incluso desde Internet Explorer. Está categorizado como browser eso. Debería ser una categoría diferente, ¿no? Tenemos Google Chrome, tenemos Firefox, tenemos Brave, y aparte tenemos Internet Explorer. Bien. Chiste, chiste, bromita. Entonces, bueno, acá en la parte de pricing tenemos los diferentes planes, los diferentes planes para poder escanear diferentes cantidades, ¿sí? Son diferentes tipos los, ¿cómo se llama? Las funcionalidades que tenemos. Fíjense que en los planes de Small Business y Corporate nos dan la posibilidad también de buscar vulnerabilidades, es decir, como tener un, supongamos que un Nessus o un OpenBus parado en Internet, lo cual está bastante bueno, está bastante copado, pero no sé si es el fuerte de Jordan, ¿sí? Para uso, digamos, para uso, no es de freelancer, el 19 dólares por mes, pero atentos cuando son las fechas de Black Friday, o, sí, Black Friday, creo que casi siempre para Black Friday, disponibiliza una suscripción anual, una suscripción perpetua por un dólar, y la verdad que es totalmente aprovechable. Hay que estar atentos, ¿sí? Y anótense también en el newsletter que está por ahí. Bueno, en alguna parte por acá hay un newsletter, o incluso registrándose, usando un usuario y contraseña, la parte de registro, van a tener la, van a recibir la notificación de cuando salen esas ofertas, y ahí un dólar por el plan perpetuo juega un montón, ¿sí? Bien, entonces, volviendo acá. Suscripción anual, entorno gráfico, CLI, tenemos un CLI, tenemos un Command Line Interface, el Command Line Interface, podemos instalarlo, bajarlo, directamente haciendo un pip install, ¿sí? Directamente con un pip install podemos instalar Jordan. En el caso de estar registrados, es decir, si nos registramos y creamos un usuario, nos va a dar una API key, esa API key se va a mostrar acá arriba, justo acá arriba, en este caso acá yo no estoy registrado, pero la API key nos la va a mostrar acá arriba, cuando nos registremos, y de esa forma ponemos Jordan Init API key, y nos va a devolver un, bueno, un, autenticación exitosa, ¿sí? Una vez que tenemos esa autenticación exitosa, que lo podemos hacer con una cuenta gratuita, ¿sí? No necesariamente tenemos que pagar sí o sí para tener una cuenta, nos podemos registrar de manera gratuita, y con ese registro gratuito vamos a obtener una API key. Esa API key, voy a agrandar un poquitito acá, ¿estamos? Mejor. Esa API key, una vez que le pusimos Jordan Init y la API key, nos va a permitir autenticarnos, y vamos a poder realizar diferentes búsquedas, ¿sí? Directamente con un, menos h, que es el primer comando que, recomendamos siempre ejecutar en cualquier herramienta nueva, que vayamos a, a mirar, a analizar, bien, el primer comando menos h, para ver qué alternativas tenemos, qué podemos llegar a mirar, y demás. Bien, vamos a ver que, tenemos un montón de, de información, si yo casi, si tirase un info, seguramente me muestre, las características de, de mi cuenta, eh, la verdad, no lo quiero hacer así acá, porque tal vez muestra mi API key y esas cosas, y no, no estaría bueno. Entonces, lo que quiero que hemos, lo que quiero que veamos, por ejemplo, son los valores de count, ¿sí? Que sería lo siguiente, Jordan, eh, count, y vamos a ponerle, eh, Windows Server 2000, 3, 3,002, no, 2003, y nos va, se va a fijar, esto deberíamos haberlo encomillado, pero lo toma igual, 39,751, y habíamos visto que los resultados acá, 39,685, con lo cual, no sabría especificar, por qué hay diferencia, en esos valores, pero podemos identificar numeritos valores diferentes, ¿sí? Ahí está. Y la parte de la API, la parte de la API, y habiéndola conectada, habiéndola conectado, ya podemos interactuar directamente, con lo cual, podemos usar el, el command line interface, el key, sin la necesidad, de tener la API key, seteada, ¿sí? acá, cuando habíamos hecho, esto, habíamos hecho ese, ese, init, y número de la, de la API key, acá tenemos la interfaz gráfica, que no necesitamos, autenticarnos, ni nada de eso, y bueno, si nos autenticamos con la API, podemos utilizar, la, directamente, desde, desde la interfaz de la API, bien, los, vamos a, primeros contactos con herramientas, ya los tuvimos, vamos a hacer un ejercicio, acá, si quieren, si, si tienen ahí un browser a mano, pueden, dividir la pantalla por la mitad, vamos a utilizar, eh, una cuenta gratuita, vamos a usarnos una cuenta gratuita, con un correo temporal, solamente para hacer esta prueba, rápida, fácil, para utilizar filtros, como, country, eh, filtros como port, y filtros de versión, eh, por ejemplo, de un, internet explorer, o internet information server, o cosas por el estilo, bien, vamos a, a, ir a la siguiente manera, eh, al momento de registrarse, al momento de registrarse, podemos llegar a utilizar un, mail temporal, como por ejemplo, guerrilla mail, o, o cuestiones por el estilo, eh, hay algunos correos temporales, que los rebota, está bien eso, pero, vamos a probarlo, si quieren, pueden hacer esta prueba, esta misma prueba conmigo, acceden a jodan.io, jodan.io, eh, le ponemos, la parte de account, de registro, perdón, vamos a ponerle un usuario, una contraseña, vamos a firmar la contraseña, vamos a ponerle, un correo electrónico, yo le voy a poner, este correo electrónico, de nombre, le voy a poner, vamos a ponerle, vamos a ponerle raro electrónico, 590, de password voy a poner lo mismo, y de password voy a poner lo mismo, si quieren la cuenta, les queda, dice que, revisemos el correo, vamos a revisar el correito, y nos dice jodan que, ya tenemos la cuenta, y que tenemos que activarla, ¿sí? esto sería la piqui, le damos a activar, listo, la cuenta activada, usuario raro electrónico, password raro electrónico, login, listo, estamos autenticados, no guardar, acá está la piqui, ¿sí? algo que les quería mostrar, algo que les quería mostrar, es lo siguiente, miren, yo acá estoy en una ventana de incógnito, jodan.io, y sucede lo siguiente, vamos a Windows Server 2003, que teníamos 69.000 y pico de resultados, 39.000 y pico de resultados, perfecto, si yo quiero filtrar, por ejemplo, vamos a filtrar por Argentina, o por Rusia, o por China, ¿qué prefieren? vamos, vamos con la interacción directamente del público, Brasil, Brasil está interesante, Bolivia 1, en Uruguay tenemos algo, parece que no tenemos nada, en Chile tenemos Rusia, vamos con Rusia, perfecto, entonces, lo voy a mostrar con Japón, pero ahora les voy a mostrar que esto de country lo podemos modificar, esto de country, son los primeros caracteres que definen al país, por ejemplo, Argentina AR, España ES, entonces, voy a mostrar lo siguiente, ponemos Japón, y nos muestra un error, nos muestra un error, y nos dice que nos logueemos, para poder usar los filtros avanzados, vamos a ir a la cuenta en la que estamos autenticados, que es acá, acá ya estamos autenticados, vamos a ir a la parte de buscar, vemos que estamos autenticados, acá es lo que les decía que se veía la piqui, y le voy a poner, en vez de, bueno, voy a mostrarlo con Japón, y después lo muestro con Rusia, ven, me dan el resultado con Japón, y puedo acá, setear la PRU, y me la doy con Rusia, nos muestra todos los resultados de Rusia, esta misma query, así como la tengo, esta misma query, me la puedo llevar a, directamente acá a Jordan, pegarla así como viene, y ponerle, por ejemplo, country, vamos a cambiar de país, por ejemplo, España, es, faltaba, acá el count, y me va a mostrar la cantidad, de Windows Server 2003, que hay en España, 21, ¿sí? Podríamos, ejecutar por ejemplo, data, o info, o download, para bajar los archivos como JSON, y ese JSON, después podemos, parciarlo con este, con este, parse, ¿sí? Voy a mostrar, un ejemplo de esto, vamos, en vez de ponerle, count, un segundito, vamos a hacer un, mkdir, jodan, jodan, vamos a hacer acá, un download, download, nos va a bajar un archivito JSON, con estas características, ¿sí? ¿Ven? JSON.gz, ese JSON.gz, nosotros podríamos extraerlo, y analizarlo, pero, también tenemos, los, el comando, el parámetro, parse, y el parámetro parse, le podemos definir, características de fields, de campos, ¿qué campos queremos, nosotros, analizar? Entonces, sería, por ejemplo, jodan, parse, menos, menos, field, y el field, podríamos ponerle, ip, bueno, parece que, hay algo que no le está gustando, no olvide el i, no, 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 a ver, ¿a qué le estoy pifiando? ¿a qué le estoy pifiando? A ver, vamos a ver lo siguiente, ¿a qué le estoy pifiando? Ah, claro, nunca le pasé el archivito, el nombre del archivo que yo quería analizar, entonces, esto es, Windows, no, hay algo que no estoy, déjenme revisar, déjenme revisar, que no estoy haciendo correctamente, unsit, no tiene ningún tipo de contenido adentro, claro, por eso no me estaba funcionando, no tenía contenido adentro, no tenía contenido adentro, si estaba vacío, si estaba vacío, no iba a tener ningún tipo de contenido adentro, es normal, a ver, ahora sí funciona, ok, sucede lo siguiente, ¿ven? dice que no guardó ningún resultado, dentro del JSON, porque estoy con cero, cero query, ¿sí? los créditos que tengo para utilizar, están en cero, ¿sí? tengo cero créditos para utilizar, a ver si puedo utilizar esta apiquí, jodan init, y le pego la apiquí, esta apiquí nueva, ¿ven? acá dice que está exitosamente inicializado, entonces, a ver, vamos a eliminar estos archivos, rmwindows, risco, yes, yes, listo, entonces, acá no nos quedó nada, y vamos a, ejecutar nuevamente esto, le queda algún crédito, a ver si tiene algún tipo de crédito, para realizar, la búsqueda, bueno, pasa lo mismo, ¿eh? no tenemos créditos para poder realizar, este, de todos modos, hace, acá podemos llegar a las direcciones, las direcciones IP, ¿sí? bien, e incluso, armando algún tipo de, scriptcito, se podría llegar a obtener de la misma manera, sin la necesidad de, contar con, con créditos, bien, entonces, quería mostrar esto, cómo podemos concatenar, la búsqueda de un equipo, ¿sí? filtrado por país, vamos a filtrarlo por puertos, vemos acá que tenemos diferentes puertos, por ejemplo, HTTP, o por ejemplo, SMTP, quiero que vayamos a HTTP, vamos a filtrar por HTTP, con lo cual, ven que estamos concatenando, voy a abrandar un poquitito, estamos concatenando, Windows Server, de Rusia, con, puerto 80, y este puerto 80, nos va a dar, puerto 80, nos va a dar, un servicio, ¿sí? lo más probable, en este caso, no, 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 no coincide, con el ejemplo que quería mostrar, entonces, vamos a cambiar de país, porque si es un, Windows Server, ¿qué, web server debería tener, casi que por defecto? casi, casi, casi que por defecto, ahí está, Internet Information Server, ¿sí? el, el IIE, debería tener, Internet Information Server, entonces, buscando, un Windows Server 2003, sea el servidor, ese servidor puede llegar a tener, varias cosas, como vimos, un SMTP, puede llegar a tener, un Active Directory, puede llegar a tener, varios servicios levantados, lo filtramos por un país, lo filtramos por un puerto, y vamos a filtrarlo, ahora, por el servicio específico, que queremos revisar, como por ejemplo, un Internet Information Server, este Internet Information Server, en la versión 2003, de Windows Server, es un Internet Information Server, versión 6, con lo cual, acá está, con lo cual, sabemos que, en varias ocasiones, es bastante vulnerable, de esa manera, concatenando, estas, estas búsquedas, podemos, partir desde, un equipo, filtrando por país, filtrando por puertos, terminando por identificar, un producto específico, como por ejemplo, Internet Information, podríamos poner, versión 6, a ver que encuentra, y de esa manera, vamos filtrando, y ajustando nuestras búsquedas, no lo quiere buscar, filtrando, y acotando nuestras búsquedas, lo que nosotros, queremos identificar, esto mismo, podríamos llegar a hacerlo, con, rangos de direcciones IP, podríamos llegar a hacerlo, con, por ejemplo, nombres de organizaciones, con, uno de los ejemplos, más comunes, de Jordan, es que te muestran, que podés acceder, a cámaras web, analizando la potencialidad, de Jordan, ver una cámara web, expuesta, me parece, algo sumamente, newbie, ¿sí? Teniendo en cuenta, que, podemos llegar a encontrar, RDPs, o podemos llegar a encontrar, telnets, brute forceables, o productos, como por ejemplo, dockers, a los que se puede acceder directamente, o, herramientas de seguridad, como por ejemplo, Sonar Cube, con credenciales por defecto, esas cosas, por ejemplo, las he mostrado, en una charla, hace un tiempito, de DevSecob Latinoamérica, y en otra charla, también de hace poquito, en la Hacker, andan por ahí, por Internet, por YouTube. Bien, me gustaría saber, si les quedó algún tipo de pregunta, algún tipo de consulta, algún tipo de duda, que les gustaría, que revisemos, que reveamos. Bien, mientras, espero, a ver, si quedaron dudas, o consultas, quiero hacer un anuncio, quiero hacer un anuncio, importante, fuerte, y heavy, a todos los que se animen, a todos los que, tengan ganas de, de poner a prueba, sus skills, o que tengan ganas, de aprender, o que tengan ganas de, si nunca participaron, en un CTF, ver, de qué se trata, y animarse, a aprender, y animarse, a intentar resolver desafíos, del 10 al 12 de diciembre, vamos, con proyecto, vamos a estar, disponibilizando, vamos a estar compartiendo, un capture de flag, abierto al público, va a constar, de diferentes categorías, como por ejemplo, cripto, forense, web hacking, y algunas más, seguramente, algo de networking, van a ser diferentes desafíos, que van a tener diferentes puntajes, diferentes valores, por cada, por cada solución, por cada challenge resuelto, y obviamente, el que resuelva más challenge, o el que resuelva challenge, de mayores puntajes, va a ser el ganador, próximamente, van a ver más, próximamente, van a ver más, más noticias, y directamente, los links, los enlaces, para poder autenticarse, para poder generarse el usuario, y ya estar listo, para el 10 de diciembre, cuando se abra el CTF, listos para jugar, para que se vayan anotando, así que, por más novedades, vayan siguiéndonos, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, bueno, en todas las redes sociales, que seguramente se ha compartido, en el chat, en el canal de Telegram, seguramente, también estemos pasando, las fechas, por ahí, y los enlaces, para que se vayan, para que se vayan anotando, si nunca participaron, de un CTF, les recomiendo, que se animen, que se anoten, para participar, y si ya participaron, también les recomiendo, que se anoten, porque va a estar, muy copado, vamos a estar rompiendo, un par de cosas copadas, preguntaron ahí, las charlas, cómo se llaman, la charla, en DevSecob Latinoamérica, se llamaba, se llamó, déjenme un segundito, ¿verdad? Ah, no puedo acordar, bueno, ahora lo busco, y, la de, me apuntan, el tema de Iron Maiden, y, casi todas, muchas charlas, que suelo dar, suelo cambiar, algo, por, por el nombre, por algún, nombre de Maiden, la de Hackett, se llamó, From Here to Agility, y la que di, Proyecto Aurora, se llamaba, en Proyecto Aurora no, en DevSecob Latinoamérica, se llamó, ah, denme un segundito, ya la, ya le digo, bueno, no encuentro, acá está, be quick and secure, or be dead, ahí está, y está en el canal, de DevSecob Latam, y la otra, está en el canal, de Hackett, bien, si no hay más consultas, si no hay, ningún otro, otra duda más, muchísimas gracias por haber participado, muchas gracias por haber compartido estos 34 minutos, como siempre mencionamos, si se animan a dar una charla, si se animan a proponer algún tipo de herramienta, que quieren que compartamos, que analicemos y que compartamos, nos, la pasan por, por Telegram, o por, por alguno de los canales que siempre disponibilizamos, analizamos esa herramienta, y hacemos un, un webinar sobre, sobre esa tool, y si se animan a, a compartir una charla, excelente, mejor, lo analizamos juntos, y después, coordinamos fecha para que se lleve a cabo en vivo, muchísimas gracias a todos, y que tengan una excelente semana.